Vámonos, oye la, Balancito Guerrero, di si eras tu, esa no, vamos a empezar a bailar Andeles, esa es mi tormenta, esa es mi tormenta, esa es mi tormenta, esa es mi tormenta solidera Tenga el sabor, suenan los tambores, suenan los tambores, suenan los tambores, así empiezas, venga a ese ritmo Esto es lo nuevo para Lady Sony, aquí está tu éxito nueva era, vamos a bailar Suenan los tambores, suenan los tambores, suenan los tambores Andeles, para la amiga Yvonne Ay Lady Sony Para Lady Sony, toda la nueva era Y que suene ese piano, que suene ese piano, que suene ese piano, vamos a empezar a bailar Eh, 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 eh Andale Marquitos en vivo, grande, bonito Filmación en Morales Yeah Salud para el palestino Y la nena Ibarra 100% superchaco de corazón, gracias Hasta Tlapanalá Dice Venimos a cada evento Por el gusto y la buena Diversión A representar a mis carnalitos Toñitos Me los llevaré En el tatuado En mi corazón Para el pali Ese Pepe Soylo Chuy Vale Ese loco Ese boy Barwin Chico Pepe Barney Ojos Ese panter El tito Ese nalo El spiky San Antonio La pinta guerrero Para mis carnalitos No seas malo Mándame un saludo A todos mis carnalitos A puro changuito de corazón Aquí en Quispalas Venimos a presentar Y te venimos a apoyar Llegó Barrio Soninero Con tu voz perrona Siempre vamos a apoyarte Para el baleco Ese twinkie Joker company El vikingo El travieso Eso lo dice Ese famosísimo títeres Llegó el títeres Con la leona Hay piojo A lo piú Andalés Llegó el piojo 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 Gracias señor Por permitirme Asistir A este magno evento Solo viene a escuchar Mi saludo Que con el mejor del momento Tus humildes seguidores Toñitos Rapa Guerrero Soylo Moe Vale Pepe Barney Pali Darwin Chuy Moe Nacho Ese pinche Nacho Y el chico Ocosmisa Todas las changuitas Todas las changuitas Siempre con el chango Gracias La gente de Guerrero Salucita Leona Andalés Y para tu piojo ¿Dónde está el cabrón? Este piojo I love you I love you Todas las nuevas presentes Andalés Dices Morales Johnny Alvin Scrappy David Vito Cayo Kevin 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 Toribio Mr. Panda Famoso Chamaco Para Santavito El smoking Rafael Solís Ese pinche Chivo Llegó el pinche Chivo Para Dani Para Henry Dandes Smiley Para Lady Sonny Andalés Chaparrita Toda la nueva era Presente con un chacazo Para ellos Aquí donde quiera Representa a Clarabismo Que gracias Toda la nueva era Lady 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 Sonny Me siento bendecido Y afortunado De tener a mis carnales Conmigo a mi lado Y representar Toñitos De cada estado Toñitos Toñitos de corazón San Antonio Lapa Guerrero Contigo David Monge Desde hace 20 años Ándale Piches Toñitos Ándale Dice un saludo Para Los sonidos El original De Luis Nueva York Lo dice Alex el Poderoso Speedy Es mi hijo Speedy 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 Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Esta noche Superchango presente A todos los changuinos Ya presentes Ándale Dice nuestro pasado Fue formar una organización Otra vez del tiempo Una leyenda Nuestra verdadera Organización donde quiera Seguirá Es el Pepe y el Chuy Darwin El Mojo Ojos Cory Bardi Maloco Nacho Chiquini Snoopy Buda Opali Pelón Benny Chabelo El Puco y el Oso Osurri Moy Soilo Lapas Sacansoño Ajá Puro Guerrero ¡Bien! ¡Ándale! ¡Vamos! Para y para hable Morales ¡Felicidades! Se va Se va Ahí quedó Ahí quedó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!